Saludos chicos como están, espero que se sientan super bien, aquí les traigo la última actualización de la ROM error OE para el POCO X3 Pro. Esta actualización viene más estable, más fluida, viene mejor desarrollada. Aquí vemos que no cambia muchas cosas, pero si en el rendimiento cambia. Aquí podemos ver el panel de control, trae muchas cosas que podemos utilizar a la hora de usar esta ROM para no tener que ir a la configuración, si no hay aquí activarla. Ahora pasamos a la configuración, aquí les mostraré algunas características básicas que trae esta ROM en la configuración, como por ejemplo, Wi-Fi y redes. Aquí podemos seleccionar el tipo de red que queremos, si es 3G o 4G. También podemos activar la opción de Bluetooth, entre otras cosas. En aplicaciones podemos administrar los permisos y guardar los datos. En notificaciones podemos desactivar notificaciones de alguna aplicación y también de ese sistema. En batería, como dije, la batería se mantiene excelentemente, no buena autonomía. Mantiene también una fluidez. En esta podemos elegir el perfil de la aplicación o del juego que estamos utilizando. Así el procesador le administra la potencia adecuada que necesita. En esta opción activamos el porcentaje de la batería. El almacenamiento no ocupa mucho almacenamiento. Perdón, sonido, me faltó. En sonido podemos activar y desactivar el sonido. En pantalla, aquí, el punto muy importante, activamos la duración de la batería, el modo oscuro. Podemos activar también la variedad de los Hz. No queremos el máximo 120, el mínimo 60 o los 90, entre otras cosas. Aquí también podemos poner pantalla full en las aplicaciones. Fondo de pantalla, aquí podemos configurar el fondo de pantalla, el fondo temático. También los colores de los oítonos, como pueden ver, miren aquí. Podemos cambiar. También aquí podemos cambiar el tema oscuro. Como les dije, miren aquí el tema oscuro. Y con lo temático, esta opción, podemos cambiar la letra, el icono de WhatsApp, la batería. Trae muchas funciones muy buenas que es el que le va a gustar. Más adelante vamos a pasar a los juegos y para que ustedes vean más o menos que en los juegos también tiene un buen desempeño. Resimilidad, seguridad, privacidad, ubicación, configuraciones básicas. Cuenta de Google, sistemas acerca de teléfono, aquí podemos ver la versión del Android que es la 13.1, última actualización hasta el momento. Ahora también les quiero mostrar la cámara que trae, que es la cámara de Google, la Google, o sea, es la básica. Pueden utilizar la G-CAN que tengo en el canal, que hasta el momento es la mejor para este teléfono. La Bata en 8K. Y es muy buena. Aquí pasamos una prueba de AnTuTu que le hice. Hay unos buenos resultados, miren aquí. Muy buenos resultados. Ahora vamos a pasar también a los juegos para que ustedes vean que en los juegos mantienen un buen desempeño. Aquí pasamos el juego. Y les voy a dejar este juego para que ustedes vean los FPS que mantiene. La hora de jugar se mantiene una estabilidad muy buena. También la autonomía y la temperatura adecuada. Chicos, si este video les gustó, pueden probar esta ROM. También pueden suscribirse a mi canal para que vean videos como este. Les estaré trayendo más ROM y buenos contenidos como este. Así que, hasta el próximo video, esta ROM la voy a dejar en el link en la descripción para que ustedes puedan descargarla y utilizar y probar que tal le va a estar ROM. Ya ustedes saben, muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!